¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos. Qué gusto para mí saludarles a cada uno de ustedes y rápidamente ya entramos en materia en esta nota informativa para mostrarle a usted que algunos pandilleros todavía sueñan con librarse de las cárceles de nuestro territorio. En esta ocasión dos delincuentes, póngale atención al primero. Específicamente este pandillero de la 18S pensó que hoy fin de semana, hoy día viernes, regresaría a la libertad totalmente errado. Y a estos es que el presidente de la República le corta los sueños. Específicamente este pandillero, cuando salía de cumplir una condena por 6 años, esto por posesión ilegal de artefactos fuera de la ley en San Vicente, lo identificamos como Julián Rolando Martínez Oriano, alias El Coco, que pensó que hoy fin de semana regresaría a las calles a continuar delinquiendo en contra de nuestra población salvadoreña. Un grave error. Este tiene antecedentes delictivos por homicidios, asimismo posesión y agrupaciones ilícitas, acompañándole de resistencia y así extorsión. Este delincuente solo puso un pie fuera de la cárcel y fue recapturado, y es que asimismo es el proceso, porque no vamos a permitir que ninguno de estos delincuentes vuelvan a las calles de nuestro territorio a causar luto y dolor a nuestra población salvadoreña. A continuación, mis estimados, le mostramos la captura de otro delincuente, y por esto le digo que la unión militar entre El Salvador y Honduras y países vecinos es importantísima. Gracias a esto, se ha capturado un pandillero salvadoreño intentando escapar hacia el país hermano hondureño, tratando de aburrar la justicia de este nuevo El Salvador. Así lo confirma el ministro de Seguridad del señor, Gustavo Viatoro, otro pandillero que tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Y es que específicamente, gracias al trabajo realizado por nuestra PNC, en coordinación con nuestros hermanos hondureños, hemos capturado a Kevin Ariel Ortega Martínez, alias El Colocho Palabrero, de la clica Hollywood Loco Salvatrucho de la estructura MS-13 Este, mismo en el territorio frontera con el territorio hondureño. Este sujeto será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, y pagará con años de prisión, trabajando incansablemente. Y esto, mis estimados, para dar con todos los pandilleros que se esconden en los límites fronterizos, y asimismo en lugares montañosos de los hermanos países centroamericanos, y por esto lo importante, de la unidad militar y policial con nuestros vecinos, para dar con estos pandilleros que piensan que escapando a un país vecino, van a burlar la justicia de este nuevo El Salvador. Totalmente equivocados, y les caerá todo el peso de la ley, como lo confirma nuestro ministro, el señor Gustavo Viatoro. Y nuevamente, familia, gracias a la coordinación con los hermanos hondureños, otro pandillero pasará el resto de su existencia en la cárcel que el presidente de la república muy amablemente le construyó a estos delincuentes para que nunca más vuelvan a ser un flagelo de nuestro territorio.